Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo día de The Loop de Frente El día de hoy vamos a jugar Free Fire Vamos, 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 vamos Perdón si estoy hablando muy despacio Pero la verdad Es que es muy tarde, pero Yo sigo aquí jugando Y voy a jugar 2 contra solo ¿Qué les parece? Vamos allá Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos Empezamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Solamente hace una partida Vamos a ver cómo me va en la partida A ver cómo me irá Está bien, más aquí Vamos Vamos Gracias. 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 Vamos. Vamos a hacer otra partida. Porque eso no puede ser así. Pues sí, sigamos. Vamos. Ahí está mi nombre. Si alguien me quiere agregar. Cinco, este, po, po, po. Dos partidas, vamos bien, vamos bien. En solo. Dos partidas, vamos bien. Dos partidas. 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 Dos. Gracias. 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 Vamos a... esta partida. Confién o mis chavales? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.